Por la combinación perfecta de portabilidad, sonido impactante y la excelente ejecución del piano, el nuevo Yamaha P115 cumple al nivel más alto. Desde el momento en que empiece a tocar, notará la suave acción de martillo graduado estándar GHS y las cubiertas mate de las teclas negras, creando una sensación confortable y familiar a cualquier pianista. Con el mejorado motor de sonido Pure CF que se encarga de las voces, nunca un piano digital de este precio ha sonado mejor. La enorme polifonía de 192 notas hace que se puedan tocar las piezas más complejas con el máximo realismo y la resonancia de apagadores de nuestros avanzados modelos Clavinova le acerca más aún a la sensación de un piano real. Los 14 sonidos incluyen pianos, pianos eléctricos y órgano de rock. Añadiendo profundidad extra al sonido, también incorpora efectos de reverb y chorus, mientras el sonido reforzado ofrece ajustes para mejorar la presencia del piano cuando se toca solo o con otros instrumentos. Una colección de 14 dinámicos ritmos y 10 estilos de acompañamiento pianísticos son ideales para interpretar o para practicar. Se puede dividir el teclado, para dar al pianista nuevas maneras de interpretar, por ejemplo, piano con bajo. O tocar con el modo dual, donde se pueden tocar dos sonidos a la vez, por ejemplo, piano eléctrico y cuerdas. Perfecto para clases, la función DUO permite dividir el teclado en dos zonas idénticas, de manera que el estudiante puede seguir y copiar las manos del profesor fácilmente. Incorpora un grabador de dos pistas para capturar sus ideas musicales. Y también un interfaz USB to host para grabaciones más avanzadas con un PC. Las funciones de afinación y transporte hacen fácil acompañar a cantantes u otros instrumentos. Ideal para el hogar, las salidas de línea estéreo seleccionables para altavoces de monitoraje hacen el P115 a su vez ideal en el escenario. Incluso hay aplicaciones para su dispositivo iOS, para poder controlar de manera intuitiva mediante la pantalla, ajustes y sonidos del piano. Como extras opcionales incluye un robusto soporte y un pedal de alta calidad. El P115 está disponible en deslumbrantes acabados negro o blanco. Para practicar en casa, clases o su uso en el escenario, el P115 ofrece todo lo que usted necesita en un compacto piano de alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!